¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Quinta Vergara! Estamos en el backstage del Festival de Viña con un hombre que ha sabido triunfar justamente en este escenario, Diego Urrutia, que nos demuestra que no es solamente un hombre de redes, sino también un artista valiente. Un valiente, un artista que demostró hoy día que tiene talento, Diego. Tú hace una semana ni siquiera estabas confirmado para estar en este escenario y hoy día te vas con dos gaviotas de oro y de plata para tu casa. ¿Cómo te sientes? Nada de una locura, la verdad. Jamás pensé que la gente me iba a apañar, pero a ese nivel. Fue demasiado y creo que lo disfrutaron y esa es la misión. Que ellos lo disfruten. Yo creo que la misión está cumplida. Pero oye, no solamente lo disfrutamos, cantamos, hasta bailamos, sino también mucho nos preguntamos en la medida que tú nos ibas contando tu rutina, esto de que efectivamente de un minuto a otro te llaman. ¿Qué significa eso? ¿Qué fue esta llamada? ¿Cómo pasó? Me llamaron y yo estaba en la barbería. Ah. Y sí, pues entonces le dije, oye, ¿te puedo llamar después? Sí. Claro, es que la otra persona escuchó como que algo vibraba y dijo, ah, está ocupado. Entonces le voy a llamar en otro momento. Y fue una locura. Después me fui a la casa rápido a contestar, a llamar bien. Me fui con el pelo ahí como a medio cortar, a medio cortar. Y nada, fue muy entretenido. Yo jamás pensé que se iba a dar de esta manera, la verdad. Es épico. Tengo entendido que hartos humoristas te llamaron, te escribieron, incluso Yerko, para mandarte ánimo, consejos. ¿Cómo te sentiste? ¿Tenías algún temor o estabas seguro de tu rutina? Sí, estaba seguro de mi rutina, pero la verdad uno nunca sabe lo que puede pasar. Entonces por eso están siempre los nervios. Y mucha gente me escribió, muchos colegas, que los amo a todos. Los amo, la verdad. Son tan secos. Uno lo admira a todos y a todas, la verdad. O sea, fue un apoyo súper grande de ellos y yo creo que me sirvió muchísimo para estar el día de hoy acá. Oye, bueno, por lo demás en la rutina dijiste puñito a Yerko también, que te permitió de alguna forma estar acá. Y nos comentabas que de alguna forma, mirando tus gaviotas, abrazándolas, dices, bueno, se las quiero llevar a alguien, a mi familia. Hasta te preguntaste por el avión. ¿Qué pasó? Sí, es que yo no sé si esto se puede llevar en los aviones, pues esto es muy peligroso. Entonces voy a ver cómo lo puedo hacer. Voy a pedir mi permiso acá. Bueno, a tu familia. ¿Por qué? En Canal 13, sí, a mi familia. Porque son todos, son los más importantes. Gracias a ellos yo estoy acá. Mi forma de ser, todo es gracias a mi familia. A mi mamá, a mi papá y a mi hermano. Que llegan a Temuco, llegan. Pero tenemos impresiones en redes sociales y, Diego, te queremos invitar a verlas. Está María Jesús Muñoz, está Beja TV con todos los comentarios de Twitter, ¿o no? Tal cual, Josefina, Francesco. Felicitaciones, un aplauso desde nuestro social room para Diego. Y claro, un éxito rotundo también en todo el mundo digital. Y lo vamos a observar junto a ustedes desde aquí, desde nuestro social room de Easy. Vamos a revisar los comentarios más destacados. Vamos con el primer comentario que dice Flavia Martín. Lo lograste, Diego. Sencillo y con una rutina increíble hecha en una semana. De TikTok pa'l mundo. Besitos desde México. Hashtag piña2023. Vamos a ver ahora Diana Allendes. Al fin me sirve ser de Temuco, porque me he reído el doble. Grande Diego Urrutia. Ja, 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 ¿no? Araucaria de Oreo. Viña 2023. Seguimos con Ro, con Dieguito Urrutia. En primero medio fuimos compañeros. Un tipo viola, muy bajo perfil, pero muy simpático y respetuoso. Me alegro mucho que le esté yendo bien. Grande Diego. Rafael Álvarez. Grande Diego, la hiciste. Viña 2023. Literal. Eres el que estudió a última hora y se saca un 7. Tal cual. Diego, felicitaciones desde acá. Y si te quieres sumar tanto tú como todos ustedes a nuestra experiencia, ¿dónde tienen que ir, Benja? Social room easy.cl. Diego, buen carisma. Adelante ustedes, Josefina, Francesco. Muy bien, Benja. Bueno, un poquito distintos los mensajes de los de tu rutina, pero muy cariñosos todos, hasta con tiempos en la vida que se juntaron. ¿Tenemos una sorpresa acá, David? Sí, es como un distintivo que es hecho a mano por una amiga. Este lo empecé a usar en el 2015, que fue el primer año que empecé a hacer stand-up. Ya estamos en el 2023, seguimos con el mismo prendedor, pero ya con dos gaviotas. Y para Temuco se van entonces estas dos gaviotas. ¡Van a llegar! ¡Aplausos grandes para Diego Urrutia! No se menos que vamos acá contigo celebrando, porque se va a celebrar de hoy día.